3, 2, 1 ¡Waaaaaah! Ale está súper rara ¿Pero qué le pasa? ¿Cómo lo Ale? ¿Pero es que es tu amigo Martina? Amiga, lo digo es que va a acabar hoy muy mal ¿Qué mal? ¿Cómo que es muy mal? No se ha hecho tanto daño Tanto a mí como a ti Así que bueno, decisión mía que hoy la vamos a matar ¿Cómo que la va a matar? ¡La voy a matar! ¡La va a matar frecuentemente! Es que va a acabar muy mal Ari te lo he dicho mil veces Y lo he empezado mil veces ¿Y no quieres que yo piense eso? ¿O sí? ¿Qué quieres, Sergio? ¿Qué? ¡Ala! Tengo una cosa que decirte, pero levántate Te lo tengo que decir No, tú no puedes venir Yo y Artes somos Pac Tú no puedes venir ¿Qué está pasando aquí? ¡Sí, por favor! ¡No, no, no es mío! ¡Que no, que sí, el montillo yo también! Soy de todos, por favor, chicos ¡Ah, ah, ah! ¡Me vais a partir de dos! Sabemos que nos ha hecho mucho daño Y ese daño va a acabar condenado la muerte de Martina ¿Qué haré, Sergio? ¿Qué te pasa? Tengo una cosa muy, 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 muy seria ¿Una más seria, eh? ¿De nula 10 cuánto es seria? ¡Mil, mil, trescientos cuarenta mil millones! Voy a hablar con Sergi Y según lo que sea Te lo voy a decir, ¿vale, Martina? Pero no te enfades conmigo otra vez ¿Y si Sergi va de listo y cree que no lo he visto? Va por muy mal camino Porque yo lo veo todo Y no se me escapa ni una Yo lo sé todo Bueno, da igual Venga, Sergi, haz lo que quieres Y tú harta también Yo te lo cuento, ¿vale, Martina? Yo te lo cuento, ¿vale? Venga, no te piques conmigo ¿O qué es...? Simplemente son cosas de hombre, Martina Mira, si me lo quiere contar Me lo va a contar Porque yo soy su hermana Y es la primera que tiene derecho a saberlo Yo desaparezco ¿What? ¿Y harta? ¿En qué momento acaba de pasar esto? Yo es que estoy alucinipando Además, hoy harta tiene una firma en Madrid Así que no sé qué va a hacer Él sabrá Pero yo no me quiero meter Pero estos dos algo están tramando sobre mí Que no me gusta un pelo Es que no sé qué podría hacer A ver, Martina, piensa Hola, hola, hola ¿Dónde me estás llevando, Sergio? ¿Qué es lo que pasa? Pero que también está Max Que yo no me voy a sentar aquí ¿No estás loco? ¿Qué pasa, Sergio? Que no me voy a sentar aquí Pues tienes aquí Vale, pues me siento aquí ¿Qué es lo que está pasando? No, no, no Aquí no te sientes Que esta Hachi está acusada ¿Seguro? ¿Quién es ese? El monstruo que ha poseído a Ariel No grites ¿Qué es lo que pasa, Sergio? ¿Por qué has dicho Que no podía estar con Martina? ¿Estás preparado para esto? Pues yo que sé, Sergio Dice que no sé ¿Qué pasa? Si te digo que dice Ari Que va a matar a Martina hoy ¿Cómo Ari va a matar hoy a Martina? Dice ¡No, que voy a matar a Martina! Así Vale, Sergio Créeme que esto es Parecía loca Parecía muy loca Créeme que eso está hablando Hachi Saku-sama Aparte tienes que hacer algo Ya, ya, ya Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor No pido, no pido Tú no te preocupes, ¿vale? Que no va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Aquí la clave es mantener la calma, ¿vale, Sergio? Así que vete a la caseta Que yo voy a ir a hablar con Martina Y tú relájate justamente por ahí, ¿vale? Llamaré a la cara Que hablo contigo y todo eso Hazme caso, ¿vale, Sergio? ¿Está muy escuro? Hazme caso Que no te va a pasar nada Ni a Martina ni a Ari, ¿vale? ¿Ves? Esto, Maximum Squad Es una maldita rayada De verdad ¿Cómo Ari va a matar a Martina? Con lo cual yo ahora mismo Voy a ir, Maximum Squad A la gaming Le voy a decir a Martina Que Ari, por muy surrealista que suene La quiere matar Y vamos a ver cómo reacciona Espero que no pase absolutamente nada hoy ¿Cómo de verdad Ari mató a Martina? Es que me voy a dar algo Es que me voy a dar algo Me voy a dar algo Me voy a dar algo A Arta se le ve como muy tranquilo Y eso no tiene que ser así No tiene que ser así Porque tiene que saber que es verdad No se lo cree Es que no se lo cree Si le pasa algo a Martina Es que habré perdido mi vida Pero también estoy muy preocupada también por Ari Porque también si le pasa algo A mí me gusta a ella Es que no sé Voy a ir para la casa ya Martina, Martina, Martina Vas a flipar Pero vas a flipar al máximo Escúchame Creo que cuando yo ahora mismo te lo cuente Te va a explotar la cabeza Y vas a tener un miedo brutal El caso es que Martina Sergi me ha dicho Que Ari Ya que está poseída por las noches Ha dicho que te quiere matar Guau Que miedo Una niñata Que no me llega ni a la celera Las zapatas Me va a matar Si Venga ya Pero Martina La cosa es que el otro día Nos amenazó a nosotros con un cuchillo Con un cuchillo Con un martillo Si te apetece Si te apetece también te amenazó Con algo para ahorcarte ¿No, Martina? A ver, yo te digo Yo tengo la situación bastante, bastante controlada Pero si no te lo crees Vamos a ir los dos ahora mismo A mi cuarto Y vamos a comprobar que esto es al menos verdadero Porque puede ser que Sergi ahora mismo Nos esté diciendo un montonazo de mentiras Simplemente para cagarnos Es que seguramente Pero también por otro lado Estoy bastante, 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 bastante rayado Porque puede ser verdad, Martina Y... ¿Qué va a ser verdad? Venga, anda Por lo cual, Maximusquad Ahora mismo vamos a ir a mi cuarto Para ver si realmente Ari quiere hacerle algo a Martina Por lo cual, Maximusquad No, que te quiero matar Por favor, no me mates Por lo cual, Maximusquad Antes de ir al cuarto de Ario No olvidéis suscribiros al canal Que es total, pero que total Totalmente gratis Y a cambio ¿Qué vas a partir a cambio? Hay blog diario cada día a las 8 y 40 Absolutamente todos los días sin fallar O sea, vosotros os suscribís gratis Y a cambio Jamás en la vida vais a estar aburridos Tenéis entretenimiento absolutamente gratis Absolutamente todos los días ¿A qué hora? A las 8 y 40 A las 8 y 40 Tenéis entretenimiento diario Y ahora mismo vamos a hablar con la bandita voz de Martina Por lo cual, Maximusquad Suscribiros al canal Dejad un pedazo de like ¿Cuántos likes en este vídeo? 50.000 50.000 likes en este pedazo de blog ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente? Llevar la alarma a las 8 y 30 ¡Oh! Por que sigáis los primeros Les damos un corazoncito a vuestros comentarios Y por cierto Martina El libro de Ardyn Más y Más Y de verdad que lo estáis petando Ahora vamos a dejarnos de esto La gente ya sabe que tiene que ir a comprar libro Porque los vais a quedar sin libro Lo tenéis toda la primera línea de la descripción Venga, que es cierta que quiero ver como me mata a tu hija Venga Y vamos a ver si realmente eso es verdad ¿O eso es mentira? Venga, que sigue muy bien Hola Martina Hola Pasa, pasa No entiendo absolutamente nada, de verdad Madre mía, ¿tú has pensado en apuntarlo a un psiquiátrico? Eh... ¿Un psiquiátrico? A lo mejor Yo tendré que ir a un psiquiátrico, pero tú vas a ir a un cementerio, entre de poco Vale, vale, vale ¿Me puedes explicar lo que está pasando? Qué mal rollo No sé tú, pero estás... Lo que nos ha dicho Sergio de que quieres hacer eso con Martina, ¿es verdad? ¿El qué? ¿Quieres que Martina acabe en el otro mundo? No, ¿otro mundo? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, ¿no? No sé Con la lava y el infierno Si, tú atrévete, que tu hermano ya verás dónde te... Tu madre ya verás dónde te manda A ver dónde lo mando yo primero, ¿no, Martina? Yo tengo mucho miedo ¿Sí? ¿Dónde me va a mandar? Pues a un psiquiátrico, y me va a hacer algo en psiquiátrico Vas a acabar tú antes peor Los dos a lo mejor Así que te voy a matar A ti y a tu hermana a lo mejor ¡Oh, Dios! ¡Ari, Ari, Ari, Ari! Vas a acabar muerta, Martina Muerta, muerta, muerta yo ¡Ari, Ari, se te está pirando a la maldita cabeza! ¡Ari! ¡Fala! ¡Fala! No sé De aquí no vas a pasar Ostras Esta niña está como una regadera En plan, no me da miedo Pero me da mucho miedo a la vez Porque está tarada de la cabeza Ya te digo yo De que aquí no Vas a pasar ¿No? No vas a salir de aquí Porque voy a coger las llaves Y te vas a quedar aquí Harta que no le tiene No tiene miedo a estas cosas y tal Está cagado de verdad Pero es que yo no lo entiendo ¿Cómo puede ser que de un día a otro Ya haya conseguido Y yo que sí que lo haya pasado Pero tío Está tarada Por mucho que me condenes este cuerpo Estarás torturando a Ari Porque yo aún tengo el alma Que no voy a hacer nada Ya lo he hecho ¿Tú sabes lo que pasa Hachisakusama? No vas a poder hacer absolutamente nada No tienes poderes sobre nosotros Porque un cura va a venir Y te va a destrozar ¡Estás asustando a tu hija! Y además hoy Harta no sé cómo se lo montará Pero hoy Harta tiene una firma en Madrid O sea que yo Sergi y Ari nos tendremos que quedar aquí En casa Con la cocinera de la Maximum Production Pero yo no quiero que salga Ari de ahí Tío, a ver si me va a contagiar algo Pero realmente dentro de lo que cabe Tengo bastante miedo De lo que me pueda pasar ¡Estás conocido! ¡Empiérame! 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 ¡Cóllame! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ari, ari, ari! Tranquilízate, tranquilízate, tranquilízate Tranquilízate, tranquiízate Tranquilízate, tranquilízate ¡ciérame! 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 ¡Va a volver! ¡Va a volver! ¡Ciérame, por favor! Martina ¿Qué pasa? O sea, ¿Sabes lo que te ha dicho Harta, no? Sí Vale Pues... ¿Qué ha pasado? ¡Te lo digo en serio! ¡Ciérame! 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 Sí, he sido ahí y no sé, me ha empezado a amenazar con mandarme al cementerio La mandarme al cementerio es una hostia Arti, estoy muy preocupado porque sabes que yo te voy a defender Por si te tengo que hacer ahora es que voy a por ella Yo te agradezco mucho que te preocupes por mi tal vez Yo no sé defender sola Y no creo que una niña me haga hacer algo Parece que esté viviendo una maldita película de terror Pero es que Ari pierde la conciencia por el día Pero por la noche no, de verdad que no entiendo Si esto todo es una puta broma Pero es que esto me parece de loco O sea, no entiendo si ella está actuando así durante una semana Haciéndose la poseída o que de verdad está poseída De verdad, no entiendo nada El caso es que ahora mismo está encerrada Yo me tengo que ir a la firma de libros de Madrid Os aseguro de que no va a pasar absolutamente nada Porque tengo una cámara vigilando ahí Y ahora mismo se le va a decir a Sergi y a Martina De que estén todo el rato mirando a la cámara Y si no, se lo digan a una persona de la máxima producción Que se va a quedar justamente aquí en casa para cuidarlos Bueno, básicamente nuestra cocinera Sabéis que hoy Arta se va a la firma de libros Y no sé cómo se lo montará Porque yo no me quiero quedar con la psicópata ¿Cómo que Arta? ¿Cómo que Arta? Y se ha ido justo ahora a la firma de libros Es que... Pues eso, que se va a la firma de libros Yadiris, si te mata, nos deja aquí de canguros de su hija No, sí, claro, que se quede él Y si te mata, ¿qué hacemos? No, 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 no A lo mejor todo esto es una broma super mega tucha Para absolutamente toda la máxima producción Pero es que hace demasiado de bien de poseída ¿Está poseída o todo esto es una broma? Esto es lo que tendremos que descubrir Cuando venga el cura Vale, chicos Sentados porque os voy a tener que contar una cosa Que vais a flipar Yo no os voy a mentir Yo ahora mismo me tengo que ir a la firma de Madrid No hay nada abogado, ¿no, Martina? Por lo cual, ahora mismo, Ari está encerrada En la habitación Por lo cual, no quiero ninguna Acercamiento a la habitación ¿Entendido o no entendido? ¿Y si abre ella? No va a abrir absolutamente nada porque necesita las llaves para abrir desde dentro ¿Y si abre? ¿Y si abre con sus poderes telecabeza? Pero tampoco es que tienes que decir eso, Martina Sí, sí, no me cabe ¿Qué te va a matar? Tampoco estamos en Chicago, si no pasan estas cosas Así que te calmas porque no me va a matar, no me va a pasar nada Estoy intacta, ¿ves? Me toca, soy inservivo, ¿no? Vale, chicos, por lo cual, vosotros ya sabéis que os vais a quedar con ella Martina, toma las llaves No abráis la maldita puerta No hagáis absolutamente nada, ¿vale? Cualquier cosa, me llamáis Llamáis a Claudia Y cualquier cosa os ayuda, ¿vale, chicos? Y yo, Maximo Squad, me voy a la firma Pues nada, Maximo Squad, ahora mismo nos estamos dirigiendo a donde Franela Creo, creo que nos vamos a madrid, chaval A dos segundos, señor Vas a flipar con dónde nos vamos a quedar en plan Vais a alucinar Es una vida de 3 millones de euros, chaval 3 millones de euros, te lo juro Vas a flipar con jacuzzi, piscinote y un controlado de casa No te digo absolutamente nada ¿En verdad molaría ir a ver qué tal está? Martina no Martina no Martina no Yo voy, lo siento, si tú no quieres venir no vengas No, no, no te voy a dejar que vayas sola Pues yo voy a ir Y entonces yo también Acabamos de llegar justamente a la nada Ahí tenemos nuestro hotel, chicos Vamos a dormir en el Prado Y acabamos de llegar a nuestra casa Vais a flipar Entramos justamente y hay un maldito puente que era un maldito ascensor Hay un ascensor para bajar a la casa Y si me tiro por aquí Pues sí, chicos, votaciones por tirarse por aquí ¿Quién se tiene primero? ¡Eh! ¡Una caseta de calvo! ¡Entramos en la caseta de calvo! ¡Vamos! Calvo, calvo, ven acá para dentro ¡Eh! ¡No se abre, calvo! ¿Tienes las llaves? No, la verdad es que no ¿Habrá algún otro calvo por aquí? En plan, como que estamos jugando a otro calvo ¡El universo es para ver! Vamos, vamos Mejor que no Me has cagado tú que yo, Sergi Mejor que no Mejor que no Me siento como una vibra mala, ¿sabes? ¡Eh! ¡Te pido! Sergi, ¿te puedes parar en serio? ¿Verdad sea tú? Es que me cagas tú más a mí, tío, con tus mierdas No, yo paro En esta vida hay que ser valiente Uno, dos, tres ¡Qué equivocada! ¡Ay, qué miedo! Sergi No toques nada A ver si es bastante Y no lo toques Martina, no lo toques Martina, que no lo toques Martina, que no lo toques Martina, que no lo toques Martina, no lo toques, no lo toques, por favor Por favor, que no lo toques Martina, que no lo toques Martina, que no lo toques ¿Te puedes parar de una vez? Vamos, 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 chavales Vamos, vamos, chavales Vamos, vamos, chavales Vamos, nos acabamos de despertar Y ya nos estamos dirigiendo Hacia la firma Mucho sueño, señores No pasa nada Hemos dormido tres horas Tres horas y sin recondicionados Tengo frío Pues Maximus Squad Acabamos de llegar ya a El corte inglés Acabamos de entrar justamente por la puerta de detrás Así que vamos a ver lo que nos espera Madrid Yo me piro, Sergi No, no te puedes, no te puedes, quiero estar aquí Martina, no Martina, no Martina, con esa cosa no puedes ¿Dónde está Ari? Quiero que, chavales Vamos Quiero que Vámonos los chavales Estamos literalmente en plan En las entrañas del corte inglés Sí, estamos, la verdad es que Ya, vamos Mirad, hay un monturazo de paredes, de cajas Ni que sé No sabemos ni dónde estamos Pero bueno Bueno, básicamente esto es la parte de detrás Así que Maximus Squad Vamos para adentro Se supone que acabamos de entrar con el centro comercial cerrado Básicamente porque si no había demasiada, pero demasiada gente Por lo cual nos están pasando al centro comercial totalmente cerrado Pero nosotros vamos a ser las únicas personas que estamos en el centro comercial Para que no pase lo que pasó ayer en Barcelona Porque ayer en Barcelona casi nos cancelaron la firma Por básicamente quintuplicar el aforo del maldito centro Bueno Maximus Squad Hoy es una firma un poco diferente No va a haber tanto cabos como en la firma de ayer Porque ahora mismo estamos en un espacio totalmente cerrado Porque la verdad es que ayer se lió bastante, pero bastante, bastante Parecemos que estamos en una librería, fijaros En plan, ahora mismo me siento como en un instituto, ¿sabes? Así que Maximus Squad, vamos a empezar Pues Maximus Squad, esta firma es bastante, pero bastante más tranquilita Es precioso ver la comunidad que estamos creando con todo esto Y disfrutamos mucho de vuestra compañía Que está llorando la pobre Y... Es que cuando llora me da, en plan, se me parte el corazón, sabes, en plan, que alguien está llorando por nosotros, en plan, realmente es como un sueño cumplido Sí, 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 es precioso Sabes que lo que haces funciona Corta el brote, pero si Ari no está aquí, ¿dónde puede estar? No, en serio, esto me supera ¿Y cómo se va a escapar de aquí? Se ha escondido en algún sitio Y cuando dormimos, coge y me mata No, 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 que no te va a matar, que no te va a matar, Martina, que no te va a matar, que no te va a matar Que no te va a matar Que no te va a matar Que mi esponismo es nerviosa Eh, Arta, ¿tú qué crees que está pasando con Ari? Yo personalmente no lo tengo ni idea, porque yo he dejado a Martina de Sergi ahí, super mega chill Vale, he encerrado a Ari, porque la verdad es que... Pero igual, ¿cuál está recordando algo? En plan, de que le hable, mitad, a través de la puerta No lo sé, tío No, la verdad es que lo que estará pasando ahora en casa, la verdad es que no tengo ni idea Hola, chicos No me dejan salir, no me gusta, no me dejan salir nada, tío Me muerdo, todavía no muerdo, eh Ok, si me puedo morder, me lo puedo morder ya Mal, vamos Tiene vergüenza Pero no me dejan salir, no, tío, ¿por qué no me dejan salir? Soy buena persona, no quiero estar aquí encerrado A lo mejor puede estar en el baño ¿Pasa? Vale, lo hago yo Eres lerdo, que ironía Pues nada, Maximo Squad, tenemos que terminar la firma de libros, así que nada Me ha molado un montonazo de la de ayer, la verdad es que la de hoy Ha sido muy like, no nos han dejado liarla Ha sido muy like, claro, no nos han dejado liarla Porque lo que pasó ayer, la verdad es que, pero bueno, por una parte la entiendo, pero por otra parte me van a liarla Así que nada, ahora mismo, nos vamos a ir a casa, a ver qué está pasando ¿Qué pasa? ¡Adiós! ¿Qué pasa? Tres, dos, uno ¡Adiós! 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 No ha entrenado Ostras, ahora hemos dejado la puerta abierta y se puede ir Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo Esta niña tiene más fuerza que tú y yo junto Espera, espera, espera Es que eso es porque está por seguida Vale, vale Vale Parece que no va, no está, no está Ostras O sea, si tenías que hacer un plan ¿Qué plan? ¿Tú? Cierra las persianas Vale, entonces, haremos una hora tú, una hora yo Y dormimos aquí Porque de esta manera ya no puede entrar Hasta que venga harta Y ya está Nos quedamos aquí a dormir Vale, me quedaré yo aquí, vigilando por ahora ¿Vale? No se suena el martirio Gracias Esto es una pirada, vamos a aguantar hasta que venga harta Hashtag, me echan ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Obre! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Yay, que tengo que ir por el centro! ¡Sí, sí, sí! ¡Una, aquí lo llena! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, harta, corre por tu vida! ¡Lucha por tus sueños! ¡Es verdad! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡El caso se me mata! ¡Pero estamos vivos! ¡Estamos vivos! La quería liar y metiera por ahí nomás. No, Naka, tenías que la liao. Me va a liar, me va a liar, me va a liar, me va a meter por en medio de otro mundo. Me ha cogido así uno y me miras con pinche, Naka, para liar, ratillo. La queremos liar, Naka, siempre la queremos liar. La quería liar. Laatura, Max, busco a ti, puta laatura. Estoy súper orgulloso de vosotros. Muchas gracias de verdad por venir a la firma de Madrid, a la de Barcelona. Ha sido dos días espectaculares, así que ahora mismo nosotros vamos a dirigirnos justamente a casa. Espero que de verdad me hayáis podido al menos ver, no me han dejado firmar a todos. De hecho, es que yo habéis visto que tanto la de ayer, tanto la de hoy, me han sacado de la puerta. Pero bueno, no pasa nada, Max, busco a ti, estoy orgulloso. Vámonos a casa. Pues, Max, busco a ti, acabamos de llegar a casa. ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Cómo? ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Sergio? Max, busco a ti, no entiendo nada. Ya vengo a casa y ya se ha liado algo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Sergio, ¿por qué estás tirado en el suelo durmiendo, tío? Tú no deberías de estar en tu casa. ¡Que no pasear, que no pasear, que no pasear, que no pasear! A ver, pasa, Alberto, ¿por qué no quieres...? No, que no pasear, que no pasear, que no pasear. ¿Qué pasa? Max, busco, no entiendo nada y mirad aquí, está Martina. 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 ¡Hostias! ¿Qué está pasando? Sí, 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 y Ari. ¿Qué? No está, no ha entrado, no ha entrado. ¿Cómo? ¿Qué, qué ha pasado con Ari? Arca, Ari casi mata a Martina. Quería intentarnos matar a Martina y yo he tenido que quedarme en la puerta hace un rato. ¿Qué dices? ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Pero chulo, pero si la había encerrado. ¿Qué no, qué no? Martina, si yo te he dado las llaves, que ella no puede salir sin las llaves. Pues, pues, Marta, te escondí. Evo en el lavabo y pensábamos que no estaba y queríamos ir a ver si estaba o no. Ah, otra cosa es que vosotras la hayáis abierto. Eso es otra cosa. A ver, Marta, habla flojo, por favor. ¿Queréis que vaya al cuarto para ver qué es lo que está pasando? Sí, por favor. Pero, Max, es una situación bastante, pero que bastante delicada. Pero, por favor, prometerme que no vais a volver a entrar al cuarto por la noche. Porque por la noche ya sabéis lo que pasa, que es muy peligrosa el que tenía el triple de puerta que yo, incluso. Pero que se había escapado de la habitación. Se ha escapado. Porque cuando nos fuimos, dejamos la puerta abierta porque nos empezaba a perseguir. Tío, pero ¿para qué abrís la maldita puerta, tío? Porque uno estaba. Y queríamos ver si se había escapado. Y estaba metido en el baño. Vale, Maximo Swap, como siempre tengo que arreglar los malditos marrones. Por lo cual, vamos a ir al cuarto a ver si está Ari o no está Ari. Porque, como no esté, tenemos un problema muy serio que os haya vuelto a escapar. Y vosotros, por favor, quedaros aquí. Por favor, no abráis la puerta ni nada. Tengo sueño. Sí, yo también. Vamos a la habitación. Vamos a la habitación.